Música Tan bonita que se mira, con el pelo suelto que la ve y que no suspira Los cielos han puesto, cada que la veo pasar Por la estrella de mi casa, no la puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Música 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 Nos vamos con esto, para todos ustedes disfrutando de la tarde Inicie Música 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 Bienvenidos a la fiesta, mexicano a la fiesta del jaripeo Todo listo y preparado El colorido, la tradición de los naricuero Se hace presente aquí en Colusa para este gran cierre Hoy me ha hecho la visión Hugo Figueroa, los jinetes Están listos y preparados, señor Tánchez Domínguez Así es que sin más preámbulo, bienvenidos a la fiesta ¡Comenzamos! Señoras y señores, los cuentes De lo que es la animación de esta tarde Donde se vive, donde se goza Donde el día de hoy Las Juárez de Nongarín, cuero hacen su presentación nuevamente Hay que pasárnosla bien Viene el colorido, viene lo que es el ambiente De las cosas michoacanas, Ardolfo Leal Con ese aplauso para la gente Que se escuche la tradición De los pueblos michoacanos Se hace presente aquí en Colusa Por supuesto el colorido también presente Las palmas que se harán entrega el día de hoy Para la valentía, la destreza Mis amigos, las primeras cinco palmas Es la... Los capuares de William Entregar una palma, la número dos Urbina Midmarket Presenta el número tres Familia Corona La número cuatro Mi gusto es Familia Guillene Tranquilía, mi gusto es La número cinco Rancho de Estrella Chayo Chávez Son las primeras cinco palmas, señor Nachiz Usted lo ha mencionado, señor Vendrá la número seis Que otorga Gabriela Usted y Familia Jari Pellena La número siete Rancho Los Terremotos Jaliciense La número ocho Gerardo Díaz y Familia La número nueve Radio Amigo de Carmelo y Familia La número diez Es por parte de la empresa R.A. Y promociones para acuero Y aún así no dejamos fuera Las dos palmas que pone la comunidad De Erongarícuaro, señor Ahí está mi gente El ambiente de las tradiciones michoacanas en el cierre de la capital del Jaripeo Colusa Muchas gracias por su presencia Este es el ambiente ¡Este grito de las nueve! ¡Este grito de las nueve! ¡Eso! Las familias que se vienen Desde el área de Los Ángeles Para pasárnosla bien Hoy tenemos cámaras De diferentes lugares De diferentes puntos cardinales Que aquí en la Unión Americana Siempre se presentan Hace unos cuantos años Dijimos que Aquí en el área de Colusa Iniciamos con una Delante y la de los A la participación Incluso de la participación En despedida de Colusa Y se ha llevado más que bien Hoy decimos gracias En el 2017 A los goleas Así es mi gente Saludos ¡Este grito de los chavos! ¡Familia es liable! Bienvenidos Toda la gente que viene De diferentes puntos Gente que viene De Oregon Washington Los Ángeles Bienvenidos Aquí a la capital del Jaripeo Con eso Partimos Señor del confete Con eso Abrimos la pieza Saludos a mis amigos De Trinjara, Michoacán ¿Dónde sabes? ¡Solo! ¡Este confete aparece mañana Y en los calzadores! ¡El colorido se refleja Hasta lo más profundo Señor Domínguez! Yo creo que no lo hemos pasado Más que bien Hasta toda la temporada De Colusa Y a toda la gente Que tiene sus celulares Gracias por acompañarnos Este confete representa La alegría De la gente De los barriculos Y lo compartimos Con todos ustedes Será unos cuantos Unas cuantas Dondas musicales Para poder dar paso A lo que sigue Y decirle a la gente Gracias por acompañarnos Es una bienvenida A nombre de Promociones para Acuaro Y la empresa R.A. Para todos ustedes Hoy tenemos ganas De que se la pase Más que bien De maravilla ¡Arojo! ¡Es bonito Don Antonio Pichecua! ¡Que se viva Más que bien Señoras y señores, que se oiga el aplauso fuerte, 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 que se oiga. ¡Aplauso público! Hay que esperar a los Guares, muchachos. No sean tan, no sean tan, este, tan descorteses. A ver, Guaresitas, acompáñenme a unos al Charal de Zola. Charal, vamos a dar la vuelta y se nos acomoda de acá, compadre, para que el público... ¿Dónde es el aplauso? ¿Dónde es el aplauso? Una alineación para yo, círculo, compadre. Nos vamos a ir en la siguiente jugada, señoras y señores. Se llama el pariente, el segundo de la tarde de la misión del señor Hugo Figueroa. Es un muchacho que ya tiene una trayectoria enorme dentro de nuestros jaripeos en la Unión Americana y también en la República Mexicana. El día de hoy recibamos con un fuerte aplauso y acompañamiento especial y muy colorido al Botanilla de Colima. Venga el aplauso fuerte y que se venga de una vez. Vámonos a Rolfo Leal. Ahí está mi Botanilla. Vámonos a la número 3, señala, uno de los toros que viene también en la gira 2017 de Rancho La Misión. Usted lo conoce, lo ha visto en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Se llama el bailarín, le tocan el sorteo, nada más y nada menos que el necio de Coautla. Tremendo jinete, venga el aplauso, sí señor, necio de Coautla. El siguiente jinete que les mencionamos se llama el toro, el gabino barrera. Y el día de hoy queremos mencionarle que hay otro colima. Es el vaquerito de Colima, recíbanmelo con fuerte aplauso. ¡Ánimo, Rolfo Leal! A veros, a la jugada número 5, señoras y señores, viene un toro impresionante que ha adquirido el señor Hugo Figueroa. Se llama el Diablito Rojo. Lo monta un muchacho que viene a hacer historia de la Unión Americana. Es Luis Hundo de Villamadero. Lo Botan, el niño, maravilla. Venga el aplauso, lo recibimos. Sí señor, aquí está un michoacano y una michoacana de Rongaricuero. Usted lo ha mencionado, yo creo que el día de hoy vivimos cosas emocionantes. El número 6 se llama el Mayweather, uno de los extraordinarios. Me refiero, de Campuzano, que se venga nuestro amigo el Cora. Que recibanlo con un aplauso fuerte y un puño de combete. Échale combete para que mañana le aparezca a Yelo Chorris. A Melpe, señor Tachi Dominguez, viene un torazo impresionante también. Usted que sigue rancho en la misión, los toros bárbaros, viene un toro llamado el Atrapasueños. La verdad, un enorme toro elegante por los aires, un bárbaro impresionante. Y lo monta un gran jinete. Él es nada más y nada menos que desobediente. Véngase desobediente. Allá de Manzanillo, Colima. Venga el aplauso. A todos los foliares cuando hablamos de... Nayarit, tu padre. Nayarit, que lo que cambiando para allá, compadre. Cuando hablamos de jinetes extraordinarios y seleccionados, hablamos de la jugada número 8 también. Se llama el toro de nombre el Xhaka. Y esta tarde, bueno, pues vamos a ver qué tal es la tarde para este muchacho que viene desde Chilpancingo, Guerrero. Y queremos presentárselo a todos ustedes. Ojalá que lo disfruten, lo vivan y lo gocen. Y me refiero a nuestro amigo el silencioso de allá de Guerrero. Aplauso fuerte que se oiga. Adelante, señor. Vientos huracanados. Mis amigos, vámonos a la jugada número 10. El toro se llama el impresionante bárbaro Optimus. Es un jinet, un toro que viene por allá también. Más de 20 años de historia. El gallo fino de Charo de Michoacán. Arón Ortiz. Venga el aplauso, sí señor. Jugada número 10. Arón versus el Optimus. Bueno, señoras y señores. Acabamos de ver la llegada de un hombre que le ha dado a nuestro jaripeo mucho el día de hoy. En el dueño de nada. Un toro peligroso que llegará a los terrenos de la Feria de Coluce en este ruedo. Queremos decirle que el día de hoy se va nuestro amigo el tinta de Hidalgo. Venga el aplauso fuerte porque el peligro es latente. Aplauso fuerte. Ánimo, señor. Ahí está el reto mi tinta de Hidalgo. Una semana que estuvimos de gira con Rancho La Misión y platicamos de esta jugada. Nervios y por supuesto, nada sabemos que va a pasar hasta la jugada. Mis amigos, vamos a cerrar el número 11, señor Taichi Dominguez. Porque cerramos esta grapa. Señoras y señores, el lluvia de estrellas versus Ricardo Arriola. El gallito de Morelia. Sí señor, aquí está. Aquí está el pequeño gigante de los ruegos. Sí señor. Y por supuesto, con la sonrisa tremenda, la alegría, el corazón latente. Por supuesto, su sencillez y su humildad de mi compita, el gallito de Morelia. De esa manera cerramos el jaripeo, señor Dominguez. Oye, señor Adolfo Leal, solamente quiero decirle que han pasado muchas cosas desde que este muchacho llegó a la Unión América. Los bárbaros. Hugo Figueroa de Julián Plaguerrero. ¡Gancho, la misión con ustedes! ¡Sus bárbaros! ¡Gancho, la misión con ustedes! Así es, señoras y señores. El día de hoy tenemos visita y queremos compartirla con ustedes. Vénganse para acá, señora Rulfo Leal. Vamos a pedirle solamente para darle agilidad a la empresa RA y promociones parácoros. Si se encuentran disponibles de pasar con nosotros aquí, casi pegadito a lo que es el público. Yo creo que hoy estamos en un lugar más que adecuado, perfecto. Cerquitas donde ustedes los quieren ver. Hoy tenemos colorido, tenemos jinetes, tenemos excelencia y tenemos también las ganas de que se la pasen bien. Hoy queremos ver si se encuentra ya la empresa RA. Vénganse, Joel Alvarado, recibanmelo con un fuerte aplauso también. Y esperamos solamente la foto del recuerdo con el... ¡Alce la mano los que están allá atrás, oigan, para que salgan en la foto! Hugo Figueroa se lleva el mejor de los escenarios el día de hoy, donde la gente está siempre. Si usted el día de hoy está listo para pasársela bien, solamente queremos decirle que nos vamos a quitar el sombrero para darle seguimiento a una oración que sale de nuestro corazón con la intención más grande de poder pasárnosla en familia, pasárnosla en esta plaza de toros. Una plaza de toros, la cual siempre se viste de colores y siempre está disponible para que el público venga y se la pase bien. Hoy tenemos ganas de decirte gracias por la oportunidad de vivir el 2017 en su máxima expresión, en cosas de jaripeo. Hoy tenemos como ensueño una ganadería que se ha desprendido de su familia, para ser exactos, la familia del jaripeo, entre jinetes, ganaderos, caporales. Salieron desde hace tiempo de allá de su natal, Julián Tla Guerrero, para poder cruzar frontera y poder llegar a estar con usted, como lo están viviendo en conjunto con su familia. Hoy tenemos ganas también de agradecerle a Dios por esos hombres empresarios que siempre están al pendiente y siempre tienen ganas de que usted venga, se divierta y se la pase bien. Y por supuesto, regrese a la actividad normal de cada día en esta región del mundo. La capital del jaripeo, Colusa, siempre se ha vestido de galas. Señor mío y Dios mío, dame la oportunidad de subirme al cajón y bajarme en cada uno de los momentos que sean decididos, hacer mi monta y llevar a la gente dentro de lo que es la pasión del jaripeo de la mejor manera. Sabemos que dentro de este deporte podemos perder la vida y podemos también decir que nuestra historia haremos que sucediera. Pero si esa es tu voluntad, hoy simplemente te decimos gracias por dejarnos vivir, por pasarla bien y estar en la capital del jaripeo, como ayer, como hoy y como mañana. Señor mío y Dios mío, dame la oportunidad de regresar como jinete a abrazar a aquellos seres queridos que se quedaron en casa, aquella viejecita que en un momento dado se quedó dándole vueltas al rosario y a aquel viejo que con sus consejos siempre me desea el mejor de los bien. Señor mío y Dios mío, acompaña a los jinetes compañeros que el día de hoy están aquí, acompaña también a los caporales y al ganadero. No lo olvides que siempre llevará en su sangre el mejor, el mejor siempre de los recuerdos de Colusa que hoy se pudiera escribir. Señor, simplemente te queremos pedir como jinetes que si hoy nos llamas a tu presencia, simplemente no nos sueltes de la mano hasta llegar a contemplar tu divino rostro. Amén. Señoras y señores, vive el jaripeo de la mejor manera. Échenles el aplauso a los jinetes porque el día de hoy la historia en Colusa así se escribe. Venga la diana muchachos. Y arrancamos, señores, ropa real. No es sábado, señor Tóxido Míñez, el mejor de la suerte. Banqueros, campurales, señor Hugo Figueroa, los barrobaros. Reigas en el primer ejemplar, se llama el Cicario. Aguas, aguas, apóyelo por ahí, vaquero, apóyelo poquito, no lo veas. Y ahí le va a sentir después la fuerza, chanel de Sola, Oaxaca. Y ahí lo venden allá abajo. Ahora sí lo agarra el sicario. Vuelta cogresiva. Y nada más, señores. Allí está la monta, sí, señores. Venga luna sus cabeceros. En segunda salida el sicario cumple. Dignamente su monta, su trabajo, su reparo. Chanel de Sola en segunda oportunidad. Allí está, mis amigos, cumpliendo Hugo Figueroa con el espectáculo, sí, señor. Cuidado, 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 cuidado. Suéltalo, suéltalo, cuídate, chanel. El peligro, la emoción, ahí está la gente, sí, señor. Aquí está el jaripeo ranchero mexicano. Nada está escrito hasta el último suspiro, así es que nada está seguro. Chanel de Sola, mucho cuidado, mijo, mucho cuidado, sí, señor. Vamos a ver, mis señores, charades para cruzar la pierna. Y ahí está, venga el aplauso, mi gente. Se cuenta en la primera, Hugo Figueroa con el sicario, llévese la palma, sí, señor. Vamos a entregarle, amigos, que nos acompañen el día de hoy. En el aplauso, que se escuche Colusa. Y si alguien quiere bailar con Hugo Figueroa, brinquele de este lado. Oye, supo. Hay alguien que quiera bailarse un pedacito de un zonecito, de unos pasitos agradables michoacanos. Brinquele de este lado, la única oportunidad, aunque sean de seguridad. Hoy regresaremos a casa agradeciendo de adiós, porque usted nos concede la oportunidad de visitar la capital del Caripeo. ¡Ánimo, fuerza! Salió esta jugada que lleva premio, Urbina Smith-Marker pone la palma. Es un torito que pegadito a lo que es la puerta del toril. Esperó mucho tiempo Botanilla de Colima, pero aún así cuando salió, obviamente, la batalla fue de dos. Un torito que supo que traía una escuela bien acomodada. Un jinete que sabe y que la experiencia lo ha hecho grande. ¡Venga, el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Valentía absoluta! Dentro de la capital del Caripeo. ¡Nos vamos a ir con el bailarín! ¡Con puño de tierra de Pérdis! ¡Pero no es momento, sino ahorita! ¡Hola, aquí nos vamos! ¡Compagena de la... ¡Pero no es bien, viejo! ¡Pero no es bien, viejo! ¡Agrímense a las muchachas! ¡Arrímenle poquito, hombre! ¡Doña Leona! ¡Oye, doña Leona! ¡Lleganos en salito! ¡Oye, doña Leona! ¡Arrímense los ojitos más, hombre! ¡Doña Leona! ¡Arrímense la voluntanita! ¡Oye, salama, hombre! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Ahí viene doña Leona! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos y vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Báilelo, báilelo, 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 báilelo! ¡Entregando, báilelo, 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 báilelo! ¡Listo, mico! ¡Suéste de fierro, pelado! ¡Aquí sale! ¡Y ahora más! ¡Comienza el reparo! ¡Comienza a echarlo para adelante! ¡Y hay problemas! ¡Apriéntalo, Necio! ¡Apriéntalo! ¡Dónde está el bronzo! ¡Y ahora más! ¡Y ahora más! ¡Aquí está el banquero! ¡Echa un parrito de oro! ¡Desde Cuatro Morelos, Encio Mico! ¡Y ría! ¡Qué bonita estampa jaripellera! ¡Y ahora más penado! ¡Ay, no te acabes, jaripeo! ¡No te acabes! ¡Ay, qué bonito es lo bonito! ¡Se prende, colusa! ¡Dónde está el aplauso, colusa! ¡Bonita estampa jaripellera! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Necio! ¡No se reten! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se reten, Necio! ¡No se reten, Necio! ¡Ay! ¡Ay, arroz! ¡Sí, señor! ¡El aplauso que se hace! En el mundo del jaripeo entre jinetes y ganaderos ¡Venga el aplauso! ¡Fuerte que se oiga! ¡Fuerte que se oiga! Porque de verdad vemos cómo es que el corazón se queda en colusa de el ganadero y también, por supuesto, de este jinete Vamos a presentar ahora a la palma que recibe nuestro gran amigo, el Necio ¡No te vayas, Necio! ¡Quédese porque viene! La palma de la familia Corona de San Agustín del Maíz ¡Y el día de hoy! ¡Que vengan las guarecitas para que me apapachen a este chaparrito! ¡Que suene la banda, muchachos! ¡Y una vez, ánimo! Un poquito otoño para que alcance los días de las gradas desde arriba Ese hombre de rojo que ve usted con el sombrero abajeño es de allá de Rongarín Cuaro Es uno de los grandes personajes que están adelante de lo que es la organización de las guardas de Rongarín Cuaro ¡Hombre! ¡Alce la mano! ¿Quién quiere un plátano, macho? ¡Esto! ¡Además de eso, si se lo come en la mañana, en ayunas! ¡Venga, doña Maujo! ¡Doña Mari! ¡Sáqueme a Hugo Figueroa a bailar! ¡Dónde están los de guarecitas! ¡Ocupo Uñaguare! ¡Vengas a sacar a Hugo! ¡Llévenelo a bailar, doña Mari! ¡Sáquelo mover las polillas! ¡Oh, no, Hugo Figueroa! ¡Aola, barro, bravo! ¡Aola, barro, bravo! ¡Aola, barro, bravo! ¡Y no venga! ¡Y no venga a la consulia sura! ¡Ale, ale! ¿Dónde está el baile, meanecio? ¿Dónde está Doña Guille? ¡Dátele! Es la fiesta más grande que podemos vivir en la ciudad de San Sebastián. ¿Cuál es la intención? ¿Se la pase bien? Había momentos de tristeza cuando despedíamos las tradiciones grandes de Dios a María. Y cuando regresan las cuates de verdad, eso es una tradición. Es un tesoro que tenemos en el área de Los Ángeles y las cuales yo, de verdad, me aprecio mucho porque siempre han estado flexibles y porque siempre llevamos dentro de nuestra alma lo que es nuestro amor por nuestro estado Michoacán. ¿Dónde está el grito de las bares? Otra Doña Leona se ve fiel, le cayó de peso el ceviche. Mira la canda. Échase un grito, Doña Leona. ¡Eso! ¡Eso! ¡Agua, a San Juan Luis, por qué? Ya, eso es natural. Ya nos impusimos a la botella. ¡Eso! Ahora, señores, arrímense. ¡Eso! Este es un bichoteado, al menos. ¡Vamos! 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 ¡Que le damos el aplauso de la gente! ¡Le gusten! ¡El aplauso maravilla! ¡Le lo estamos pasando con su maravilla! ¡Gracias, notas! ¡Gracias, amigos! ¡Le tenemos el propio táctil! ¡Si no se les viene la gente! No sé por qué, pero me siento en Michoacán No sé por qué, pero me siento en Michoacán Escuchemos el aplauso de usted, oiga Que se lo lleven los de Don Garícuaro La Misión, el jinete, los músicos, todo Señoras y señores Ahí están haciendo entrega de lo que es La Palma Y ya se va la Banda Pacífico a tomar otro breve descanso Yo creo que bien merecido lo tiene Así que bueno, a ver Liz, dale un abrazo A ver Necio, apapáchate Arrímate de una vez, porque si te vas a San Agustín del Maíz Ahí cerquita se queda ni más ni menos que buenos balnearios Y además de eso, gente cálida, órale, ya está Suelte el pinche plátano, hombre, Necio A ver, órale, la foto, la foto, la foto A ese chupón de la noche El recuerdo, ahora Ahí está, Necio de Cochla Más de 100 dólares Un premio En un reconocimiento grande que el día de hoy le hacen entrega Sale, señoras y señores, nos vamos a ir a la siguiente jugada No sin antes decirles gracias por acompañar Más votos con Hugo Villero Más votos con Hugo Villero, vamos a ver ¡P 不是! ¡P el ambiente, fuerte que se oiga, ese aplauso que sin duda se hizo acreedor, ahí vienen los pequeños juniors, donde es el aplauso familia, donde es el aplauso, alegría de un pueblo michoacamo, aquí está la familia entregando, déjeme decirle que cuando usted quiera comer rico y sabroso, bueno pues lo vamos a invitar a que vaya a visitar la taquería, mi gusto es en la ciudad de Williams, allí frente a lo que es la tienda Royce, ahí se encuentra la traile de nuestro amigo George Guillén, el cual el día de hoy, bueno pues quiso poner una palma, báil rico, báil dale, báil dale, báil dale, eso, a ver adelante boludo, ahí están, donde está el boludo, lo que no, se me hace que esto ya está para la historia porque vivió Estados Unidos en el 2017, Hugo Figueroa de verdad puedes contarle al mundo ya lo que se ha vivido dentro de lo que son dos países en cuestiones de jaripeo, hemos vivido cosas impresionantes de un tiempo para acá en este lado de la frontera de nuestro lindo y hermoso México, que sin duda ya hay cosas que contarle a nuestros nietos, a nuestros hijos y también los que vengan después de estas generaciones a Rufo Leal, aquí está, ya llegó la botella, está chido, allá, allá la caja metálica, ¿cuántos quieren que vaya a asomar ahora? ¡No, risa! ¡Suscríbete! 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 ¡Respección! ¡Suscríbete! 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 ¡�트akan! Sigan nomás señores caporanes, aseguren la bestia, no le pierdan la huella, no le sigan Se llama Cigar en la huella, ñablito rojo, el bárbaro, impresionante Para un buen toro se requiere un buen jinete, y ahí está el niño de la vida Para el jinete, que espectáculo, redondo, digno del jaripeo, el toro se llama Diablito Rojo Yurruén Ponce, niño maravilla, se lo lleva, adelante con la palma Señoras y señores, entró la palma que regala a los amigos de Aronaricuero ¡Váil a la muchachos! ¡Eso! ¡Váil a la muchachos! ¡Váil a la muchachos! ¡Se me hace que ya se quedó disponible! ¡Ya que la me robarían! ¡Hola niño, hola niño! ¡Hola, hola! ¡Esos saludos todos los buenos! ¡Ahí van los regalos! ¡Váil a la muchachos! ¡Un saludo amigo! ¡Gracias por venir a Colusa! El día de hoy hacemos de verdad, bueno pues, a todos ustedes un agradecimiento ¡Báilele muchachos! ¡Báilele ustedes! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Eso! El día de hoy nos lo pasamos a gusto en un cierre de fiestas 2017 de Colusa ¡Lugar donde se vive la tradición más maravillosa! ¡Y hay que sentirla! ¡Hay que gozarla! ¡Tenemos la jugada número 5 apenas! ¡Vamos a darle agilidad y con eso tenemos muchachos! ¡Para poder despedir y entregar a Palma! ¡Arriba este atento del ruedo! ¡Eso! ¡Ay Maravilla! ¡Tenemos la chamanes! ¡Viene los ríos! ¡Se da comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos para Villamanero! ¡Y una vez! ¡Ahí está preparando una palma! ¡Señores! ¡Échenle la mano por favor al niño maravilla! ¡Vámonos para Villamanero! ¡Una palma! ¡Que está conformada por muchas cosas! ¡Tres chamanes, patrónes, pago! ¡Y todo lo que encierra! ¡Venga el aplauso fuerte que se oiga! ¡Eso! O sea ¿donde van muchachos? ¡Todo va a falta la salida! ¡Hombre! ¡Espérense un poquito! ¡Ahí está la señora Tere, Agradeciendo a nuestro gran amigo El Niño Maravilla Toño y todas las guaras Que hacen el obsequio de una palma Señora Guille, ¿ya anda soleada? Algo, algo, algo ocupan La veo ya media reseca Señoras y señores Muchas gracias Muchas gracias a nombre del Niño Maravilla Por ese bonito detalle Muchachos de la banda, un pedacito Y nos vamos espejando el área Porque todavía tenemos Más y más y más Eso, eso muchachas Mira nomás Así se baila en México Hoy en la arena americana ¡Vamos, parrita! Bueno muchachas Cuidado con la botella Y no es la botella Agradecemos la oportunidad que nos dan Son 10 minutos para las 7 Hasta las 7 de la noche Tenemos para vivir, gozar y disfrutar Lo que resta de Jaripe Ahí va y le corta Ahí está el Mayweather Comienza las vueltas ¡Vamos, Edgar! ¡Un toro! ¡El Cora de Campuzano! ¡Venga el aplauso! Llevando a cabo lo que es Una experiencia dentro del Jaripeo En un toro que se mareó Pero que ahora El Cora de Campuzano Alcanza a doblegar Con la fuerza que fue constante De las vueltas Este toro Un toro de la misión de Hugo Figueroa Deja el aplauso fuerte que se oiga ¡Es válido! ¡Y ahí está! ¡Venga listo el cabrón en la polvadera! ¡Fuera te siga de lo que se me... ¡Venga listo el cabrón en la polvadera! ¡Venga listo el cabrón en la polvadera! ¡Venga listo el cabrón en la polvadera! Gabriela, Gabriela Ortiz Y la familia de Trabá ¡Venga listo el cabrón en la polvadera! ¡Despídenos como ellos son mi mando! ¡Despídenos como ellos son para que se restirean! ¡Por lo que no se refiere a su fuerza agradeciendo El apoyo a la familia Ortiz, Gabriela, medios, para amigos de la banda Guerreros ¡Eso gracias familia! ¡Gracias! ¡Ahí está la empalma, entregada a la Cora! ¡Gorita de Campuzano! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Por el apoyo! ¡Gracias! ¡Ahí está su belleza, mi colega! ¡A la polvadera! ¡A la polvadera! ¡Gracias por ello! ¡Aboró! ¡Sí, señor! ¡Ahora, mi cola! ¡Ahora sí nos borraron de todo, amigo! Ayer lo demostró, viene por la revancha pelado, en el nombre sea de Dios, viento subacanado, fuerte, amigo, impresionante, aquí están mis amigos, ¿qué les decía? ¿qué les decía? ¡Viva Árbaro! ¡Viva Árbaro! ¡Viva Árbaro! ¡Viva Árbaro! ¡Viva Árbaro! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo! ¡Ascuas! 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 ¡A Bárbaro! ¡Desobediente para médicos! ¡Desobediente! ¡Desobediente! Señoras y señores, Naxi Zumbínguez, ¿dónde está? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la sintió, señor? ¡Adelante, Rufo Leal! ¿Qué tenemos? ¿De qué lado? ¡Véngase, desobediente! ¡Véngase al centro, mijo! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase porque lo que acaba de hacer es digno del jaripeo y que la gente le va a reconocer enormemente! ¡Véngase, desobediente! En estos momentos el jaripeo se para y la gente se pone de pie, aplaude, reconoce, venga ese chamaco, venga ese hermano, como Figueroa venga el encuentro del vaquero, con usa, venga la ovación, presta a punto en el onda que acabamos de ver, tiene que ver un buen jinete y tiene que ver un buen toro Taches Domínguez. Usted lo ha mencionado, yo creo que cuando hoy como siempre y como en aquellos ayeres, y digo ayeres, porque las fechas de ayer se siguen viviendo en el hoy, vamos a ver como se prepara, silencioso, fuerza, es el toro de nombre Xhaka, e iniciando los reparos en una jugada que fue bárbara, quíntenselo, venga el aplauso fuerte porque el peligro. La raza de la goleta Michoacá, también vinieron a viejo, allá nos vemos el 21 de noviembre. ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Váinale! ¡Hola, Hache Domínguez! ¡Hola, compañera! ¡Hola! ¡Agárrese pues al fútbol ya, hombre! ¡De una vez que extrañe su hermoso charo! ¡Allá en la dirección hacia Indaparapeo! ¡Ánimo! ¡Váinale! ¡Mamá, gritar y marco! ¡Váinale! 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 Así se vive la entrega de una palma De una palma que le hace A su cabello es maravilloso Un cabal cobijado de regalos Un cabal cobijado de sorpresas Los cuales están dentro de De nuestro ambientazo ¡Ah cabrón! Vamos a ver señoras y señores Así se avienta la bailada La capital del Carefeo Corusa ¡De desplazo! ¡Gracias! Bueno, venga señoras y señores, el aplauso fuerte que se oiga para el donador y también para el señor Hugo Figueroa, que siempre está dispuesto a poder llevar a cabo lo que es, bueno, el recibimiento de sus regalos. Así que vamos a esperar a que las Juárez ahora, bueno, pues se vayan a descansar nuevamente a la puerta. ¿A dónde se van, señora León? ¡A la chingada! Ustedes llegan, porque no me entienden. ¡Ahí para afuera! ¡Ahí para afuera! ¡Ahí para afuera, Micheca! ¡Mere pesaditas, entregó! ¡El grito de las Juárez de Honga! Bueno, ahí está, arrímense ya, estuvo Figueroa. ¡Órale! Porque el próximo día 22, estaremos, bueno, dicen que el 22, allá en Pico Rivera, se vivirá la máxima emoción de cosas de jareteo. Y yo creo que es válido cuando tenemos una ganadería de esa talla. ¡A tu gana! ¡Viento solo ha ganado! ¡Esto es Colusa! ¡Ahí está el de puesta! ¡Este, mis amigos! ¡Impresionante! ¡Vaya el brazo! ¡Vaya el montonor! ¡Esto es mi amigo! ¡Viva los señores! ¡Viva los señores! ¡Ahí está el gallo! ¡Ahí está el gallo! ¡Ahí está el gallo vino! ¡Ahí está el lichucano! ¡Viva los señores! ¡ Energy udon tome! ¡A Bárbara! ¡A Bárbara! ¡A Bárbara! ¡Sí señor! ¡Es Saropo Norte! ¡Es Saropo Norte, señor! ¡Venga los lazos cabeceros! ¡Impresionante! ¿Dónde está el aplauso, Colusa? ¡Dónde está la aloación! ¡Mira lo más! ¡Aguas, cuidado! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, señores! ¡Cuidado! ¡Aguas, cuidado! ¡Ahí asegúralo, 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 muchachos! ¡Listo para cruzar la sierra! ¡El gallo, pejito! ¡Aro Montes! ¡Aro Montes! ¡Aro Montes! ¡Aro Montes! En un momento dado, ojalá que haya sido de su agrado, es la jugada número 10, que vamos mencionando, lo que es el dueño de nada, Tinta de Hidalgo, se prepara, se acomoda se mueve hacia el lado derecho ¡Fuerza! ¡Sabiol no hecha de nada señores! Un toro despiadado un toro que se pega al panel y que lo derrida ¡Cuidado! ¡En que la ponso fuerte! ¡Sin duda! 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 ¡Paramédicos! 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 Lluvia de estrellas ¡Hay que asegurarlo muchachos! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Sin problema! ¡Sin duda! ¡Pachi Dominguez como la vio señor! yo creo que ese muchacho es y también el dueño de nada va a ser una doble premiación así que hubo figuero arriba es el centro de ruedas y mientras llega el centro de ruedas muchachos despídense con un tomecito los que tengan en puesta para guerreros gracias 2 palmas una por bueno pues la monta en el dueño de nada que entrega rancho la estrella y la otra por parte de radio amigo carmelo jesús y la secre a que luce un aguar espectacular y bien 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 lucido gracias arminda de verdad aportar a esto es fácil de entregar la palma carmelo jesús radio amigo la estación de los caribeos por hoy la capital del jaripeo colusa por más comparte muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias los amigos de la verdad muchísimas gracias Gracias.